Hola, me llamo Aileen Jael Camarillo Gómez, yo vengo de la Universidad de Tulancingo, la Tecnológica de Tulancingo, estudio Desarrollo de Negocios y en este momento me encuentro a unos días de partir de Quebec, de Jean-Claude. Estuve en una estadía que duró como dos meses sobre la ciudad, es un pequeño pueblo pero está muy bonito, tengo muchas experiencias muy buenas de aquí, a pesar de que hay muchos lugares que muchas personas me decían tienes que ir a las cataratas o cosas así, disfruté mucho, a lo mejor no es gran cosa, bueno, para mí se significó mucho, el pueblo está muy bonito, la gente, los habitantes de aquí son súper amables, son muy lindos, son muy hospitalarios, el clima, la temporada en la que me tocó está muy fría, la nieve está súper bonita, aunque a veces te tropiezas o te resbalas, te caes, etcétera, pero está padre, pues está muy bonito. Hola, me llamo Edgar González Islas, vengo de México, yo los invito a que vengan a Jean-Claude, que es un pueblo muy pintoresco, lleno de alegría, el clima es un poco frío pero la gente es muy buena, el recibimiento es espectacular, yo los invito a que formen parte de esta oportunidad de participar en un intercambio a Canadá, los paisajes les van a impresionar mucho. Hola, buenos días a todos, yo soy Beatriz Lascano Delgado y yo hoy hago parte de lo que es el proyecto de John Kier, vengo de la Universidad Tecnológica de Turan 5 para aquí estudiar un programa que se basa en las energías renovables. Mi experiencia como tal ha sido muy buena hasta el momento y seguirá siendo durante todo el trayecto de mi vida porque ha sido una hermosa experiencia. Lo que se refiere a la ciudad de John Kier, las personas son muy calurosas, es una hermosa experiencia compartir con ellos nuestra cultura porque ellos también tienen deseos de que otros aprendan. En lo que se refiere al clima hace frío pero no es demasiado. Ustedes pueden aprovechar de lo que no hay en otros países como en la nieve, las batallas de nieve, las cenas más calurosas, todos en casa, con el calor. Entonces yo como mensaje que yo les dejo es de que aprovechen y no duden en compartir sus experiencias con nosotros, porque nosotros también nos esperan con los brazos abiertos. Sobre el centro lingüístico, mi experiencia estuvo muy bonita. La verdad, aquí la gente, como decía antes, es muy hospitalaria, es muy linda, te anima mucho, te echa muchas porras para que aprendas. Los profesores que me tocaron son muy amables, son muy lindos. Las clases estuvieron geniales, aunque a veces había cosas que no entendía, pero los profesores te ayudan bastante. La experiencia en el centro lingüístico fue súper buena, por lo menos yo voy a extrañar mucho, me encantó esta experiencia. Quisiera llevarme a mis profesores y quisiera que los profesores fueran en México, fueran como aquí. Sobre lo que estuve estudiando aquí, estudié cuatro semanas de francés y después estuve en un curso de energías renovables para hacer un proyecto. El curso de energías no es de mi área, pero estuvo padre, aunque a veces había cosas que no entendía. Me gustó mucho y como les digo, mis profesores estuvieron geniales, quisiera que hubiera profesores así, te motivan a cada rato, te dan ánimos, etc. Esta experiencia fue muy padre. El CERJEP de Jonquer me ha parecido una escuela bastante buena. Hay muchas actividades que hacer. Esta escuela cuenta con áreas deportivas, las cuales son muy amplias y buenas para las actividades deportivas. Los invito a que vengan y aprendan de esta escuela. El programa de francés es muy interesante y me ha hecho mejorar mi nivel de francés enormemente. También las clases técnicas son muy buenas y han hecho de mí una persona más preparada y con conocimientos nuevos que en mi país aún no son posibles. Bueno, en lo que se refiere al CERJEP de Jonquer, yo estoy realmente agradecida por todos estos conocimientos adquiridos. El conocimiento de francés, bueno, lo que es la parte de francés, yo me he mejorado con niveles que misma yo no pensaba alcanzar y eso me ha, yo estoy segura que me va a abrir puertas en otros lados. Y más aún, lo que aprendí de aquí en francés me sirvió para conocer personas aquí, su cultura, la forma de pensar. Lo más importante es captar la forma de pensar de los demás porque nos ayuda a evolucionar como personas. En lo que se refiere a los formadores, ellos son personas increíbles y totalmente abiertas. Así que si tienen dudas en francés y tienen realmente, no se sienten a gusto hablando otro idioma, no duden en hablar con los demás porque ellos tienen realmente la, saben que no es nuestra primera lengua. Entonces tienen la paciencia y ellos van a tratar. Lo magnífico de aquí es que ellos son realmente pacientes y son realmente abiertos de mente. Entonces eso es lo que, lo que quisiera transmitirles. En lo que se refiere al cuadro o lo que yo vine a estudiar de desarrollo sustentable de energías. Lo impresionante aquí es que en todo Quebec piensa futuro. Entonces usen eso para otros países porque en todo el mundo se necesita personas que piensen en el futuro. Que vean por la sustentabilidad de lo que hacemos cada día. Para los estudiantes que quisieran venir aquí a... Un poco. Vamos a empezar. Para los mexicanos que quisieran venir aquí a vivir una experiencia como la mía, la verdad te lo recomiendo muchísimo. Es una experiencia que, la verdad, nunca van a olvidar. Nunca van a sentirse arrepentidos. La verdad, aquí aprendes mucho sobre cultura, sobre la lengua, sobre las personas, sobre los valores, etc. Abres tu mente, expandes tu vocabulario, expandes tu forma de pensar, etc. Les recomiendo mucho este lugar. Pueden hacer muchas cosas, aunque a veces el clima, aunque a veces el clima los limite un poco. Mi experiencia personalmente aquí fue muy bonita. Conocí mucha gente. Conocí lugares, hice muchas cosas fuera de estudiar, fuera de la escuela. Estuvo muy padre esta experiencia aquí. Si quieren venir, si tienen pensado venir aquí, cobíjense bien. Las botas a menos 50 grados no las venden en México, pero cobíjense bien. Aquí los van a apoyar también. Personalmente, para mí fue una experiencia muy bonita. Si ustedes vienen, les recomiendo traer abrigos porque aquí hace mucho frío en la temporada de invierno, pero también en verano es un... yo pienso que hace mucho calor. No me quedé aquí, solo quedé en invierno, pero me han dicho que hace mucho calor, así que tráiganse también ropa cálida. Y, sobre todo, aprovechan en invierno la oportunidad de ir a esquí, que es una actividad muy impresionante y muy divertida. Yo recomiendo al 100% este intercambio, ya que permite conocer la cultura de un país de primer nivel. Gracias. Lo que se refiere a mis consejos que yo les dejo es que visiten los lugares ecoturísticos de aquí. Tienen unos bellos paisajes y todo lo tienen realmente cuidado, algo que no se ve todos los días. Después, tenemos lo que es las batallas de nieve. Tienen que hacer una obligatoriamente. Es magnífico compartir eso con sus demás compañeros. Que sean de la misma... provengan del mismo país o no, es maravilloso. Después, tenemos lo que es la parte de hockey, que es algo que aquí aman extremadamente y es un privilegio estar en un estadio viviendo la experiencia con los quebecuas. Después, tenemos lo que es la relación con los quebecuas. Tienen una forma increíble de cocinar. Claro, no es lo que nosotros habituamos a comer, pero es un gusto diferente. En lo que se refiere a lo que yo hago, claro que me gustaría venir a lo que es Quebec otra vez porque quisiera ver qué tanto avance hay aquí y porque quiero vivir otra vez esta experiencia maravillosa. Y pues agradezco a todo lo que es John Kier, toda la parte que nos ha apoyado desde mi escuela hasta aquí y mis compañeros, claro está. Todas las personas que están atrás de un trabajo, son a ellos a los que les debemos lo que hacemos futuramente. Gracias. Gracias.